Nuevos geoglifos descubiertos en el estado brasileño de Acre refuerzan la idea de que en la Amazonía existió una población milenaria, numerosa y jerarquizada desde 2.500 años antes de la llegada de los europeos. Esto, según Ivandra Rampanelli, arqueóloga con maestría y doctorado en prehistoria y responsable del descubrimiento, reescribe la historia de la región. La Amazonía era estudiada como un pasado inhóspito con poca población y estas estructuras arqueológicas que estamos viendo aquí demuestran lo contrario, que sí podría haber existido una población densa, una gran población organizada y jerarquizada que vivía aquí. Los geoglifos son figuras construidas en laderas de cerros o en planicies, usando la técnica de adición de tierras o piedras con tonalidades oscuras de origen volcánico a manera de mosaico. Para Rampanelli, el alto grado de preservación de los geoglifos en la zona se debe a que están dentro de la selva. Con las futuras excavaciones podemos encontrar los vestigios materiales mejor preservados y también podemos hacer estudios de inventario botánico, inventario forestal y estudios de suelo. Los primeros descubrimientos datan de 1977, cuando investigadores locales encontraron ocho áreas arqueológicas, pero no fue sino hasta 2005 cuando las excavaciones con herramientas satelitales permitieron un estudio sistemático de esos lugares. El más reciente descubrimiento en la selva amazónica ocurrió en octubre del año pasado. Los dos nuevos geoglifos que aparecieron por la deforestación en la región están en la zona selvática de la Reserva Chico Méndez, en Acre, y uno de ellos en forma de círculo tienen 90 metros de diámetro con hasta cuatro de profundidad. La Amazonía de Brasil y Bolivia tiene más de 800 geoglifos, 523 de los cuales están en Acre, uno de los estados más pobres del país.